y gente pues aquí vamos con el tocayo y con el SP miren, andamos preparando unas mojarritas con Victoria, aquí anda Victoria, cuando se haya cocinado pronto Victoria y si se queda viendo eh pues las partimos así porque están muy grandes, ¿sabes tocayo? a la mitad, no caben en nada le hicimos unas rayitas porque cuando son doraditas hay que levantarles cuando son doraditas hay que levantarles unas rayaditas ahí le imprimieron el ajeito, la manteca y nada más y luego que nos alcance una de las comidas favoritas de mi papá un par es cáncer y también mía en el llanto de la mojarras todo lo que es de pescado para caer te gusta todo eso que es de pescado me encantan los bagres en calditos no, no, es un caldo, ¿verdad? el tocayo, te dejo el tocayo para más rápido o se doran más rápido para los tocinos están en caldo para probarlo, ya sabes que lo habías pedido bien bueno, ya, buenísimo nos quedan calditos y así que, por cierto, aquí nos preparamos las mojarritas un caldo que es un pedido magros, tú sabes que lo habías pedido y así me gusta ponerle mi cebolla y aje aquí antes de dejar la mojarra, aquí le hace mi tapal para que le dé sabor y nunca tiene que faltar lo que es el agachito y la cebolla hoy andamos haciendo acá carne especialmente para la patrona porque si no le hacemos carne pues ella no come y le vamos a poner una carneta aquí con la asadora ya tengo que dar porque si no luego nos va a correr vamos a echarle otra cosa aquí porque no come pescado, no le gusta a los mares que como ve vamos al revés esto calle y le vamos a poner nomás todas las cervecitas porque no le gusta de otra forma preparada de otra forma preparada ya allí regritos no, no come y nada ya необés varón de otra persona estaba pensando en esa barriera de otra persona νos le gustaba salsa al revés cero ¿Con eso para qué quiero leer? Con eso para los sacapitos. Ahí estamos. Gente. Pues. Ya estamos aquí en los últimos meses. En los últimos meses. Ahí están llorando. Los niños ya saben que con las hijas y todo eso. Ay. ¿Eso es el tocayo? Ahorita no conozco. ¿Eso es el tocayo? Está igual que yo. El RSP también es Orozco. Vamos a ver. Hay bajita la magia. Aquí obviamente. Como si pudiéramos agarrar el suprimito. Que estufa de que nada. Esa es la magia. A solo caballo. A solo caballo. A solo caballo. ¿Se ve como hay con la textura? Mira. Esa es la magia. Esa es la magia. Es la magia. ¿Qué te caigo? Es la magia. Es la magia. Como decía. Mamá. Ya casi me llené con el sudo. Como está uno cocinando. No falta la magia. 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 Un cenotito. Pásenle los cenotitos. Vamos a poner un cenotito. Vamos a poner un cenotito. Vamos a poner un cenotito. Un cenotito. Para que amarre. Ahí está la carne lista. Nos vamos a dejar entrar. ¿Está bien? Yo a ver como me gusta el aguacate. Es solo con sal y tortillas. ¿Le gusta? Sí. Vamos a poner un cenotito. Mira mi gente. No le pusimos harina. Voy a comprar un pedazo de cebolla. Voy a comprar un pedazo de cebolla. Un pedazo de cebolla. Mucha gente le pone harina. Para que no se pegue. Para que no se pegue. Pero un buen cocinero. Y con una, más o menos, cacerita buena. ¿No se tiene que pegar? No. Yo hasta ahorita viento. El truco. Mira. No se pegue vale. Ahora no lo tienes que mover. Ahora no lo tienes que mover. Cuando la gente une. La dejamos allí. La gente conecta. Esta. Arriba. Aquí miren. Aceito, manteca. Arriba. Pero ella no. Esa es que está. No. Cuando refina estas. Esa cebolla ya está igual con mi amiga. Esa cebolla es para que le desagorda. Es lo que dice que. Toma le echamos para que le desagorda. También le damos. Así que pues. Es lo que andamos ahorita aquí cocinando. Y que me voy a enseñar una mojarrita. Mira Tocayo. Mira Tocayo. A mí me gusta el vino. Si no eres. ¿No vas a hacer en vivo tu? Oí está. Sí. A lo mejor Tocayo se ha visto en vivo en su página. Oye? A mi sí. A mi sí. A mi sí. A mi sí. Yo las invito a esta celebración porque trae un ambranal. No quiero hacer bien porque. Sí. Ella cantó mucho en el evento. Es que está tocando mucho la trompeta. A mí bad. A mí le gusta tocar el saxofón. Oh, también digo que lo que le gusta tocar es el trombón, pero el de varilla. Es un trombón que no es de varilla, ¿viste? Y el de varilla le gusta a mí. Ya nos vemos, que pasen bonito, ¿no? Y les mando un fuerte abrazo. Y gracias a todos. Ahí, por su apoyo.